Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy en Ética Empresarial tenemos una linda actividad. Hemos estado trabajando los valores, pero el día de hoy vamos a trabajar los valores institucionales. ¿Qué vamos a hacer mis amores? Vamos a tomar el módulo de materias secundarias y con ayuda de nuestros papitos vamos a hacer dos nubes. De esas dos nubes deben salir 1, 2, 3, 4, 4, 4 líneas de lado a lado, ¿listo? Para formar nuestro arco iris. 1, 2, 3, 4, ¿listo? Después de formar nuestro hermoso arco iris, en el centro vamos a escribir como título valores andinos. Y cada una de estas líneas, cada una de estas líneas del arco iris va a tener un valor andino. Entonces el primer valor es espiritualidad, excelencia, autonomía y amor, ¿listo? Que son de esos valores que nos identifican como andinos. Dentro de la espiritualidad tenemos esa actitud que ayuda a fortalecer el amor por nosotros propios, la felicidad y vivir en paz. La excelencia es ese talento que nos hace únicos como andinos de corazón y que nos ayudan a mejorar constantemente. La autonomía es esa habilidad que tenemos nosotros con nosotros mismos para obtener resultados muy pero muy eficaces y ser líderes emprendedores. Y el amor que es la base de todo en nuestra institución. La base de todo en nuestra institución es el amor, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer, mis amores? Después de tener nuestro arco iris, lo que vamos a hacer es decorar. Pero ustedes le van a dar un color a cada valor, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el amor, cada uno puede elegir de qué color quiere que cada uno sea, la autonomía, la excelencia y la espiritualidad. Lo ideal, mis amores, es que puedan decorarlo con cositas que tienen en la casa, ¿sí? Por ejemplo, el amor lo pueden decorar con hojitas, la autonomía con escarcha, la excelencia con papel, la espiritualidad con témpera. Cada uno decide qué color y con qué material decora cada línea de nuestro hermoso arco iris. Espero que disfruten muchísimo esta actividad, mis amores. Recuerden en la parte de abajo marcarla con su nombre y la fecha en que realizan esa actividad, ¿listo? Es que aquí a la profe se lo olvidó, pero a los niños de transición no se les debe olvidar, ¿listo? Entonces, valores andinos, nuestro arco iris con cada valor. Recuerden, mis amores, que le vamos a pedir el favor a nuestros papitos que nos escriban el valor con letra punteada. Y nosotros lo repisamos. Recuerden que estamos hasta ahora aprendiendo a repisar, no todos vamos al mismo ritmo. Entonces, le pedimos el favor a los papitos que nos lo escriban en letras punteadas y nosotros lo repisamos. ¿Listo, mis amores? Espero que les quede muy linda esta actividad. Recuerden que es en el módulo secundario y me tienen que enviar una fotografía, ¿listo? En el caso de las nubecitas, mis amores, también las pueden decorar como ustedes quieran. Si quieren, con algodón, con escarcha, con comi, como ustedes quieran. ¿Listo? Todo este lindo arco iris andino debe quedar hermoso utilizando diferentes materiales de la casa. No se les olvide a cada niño ubicarle su valor. Los quiero mucho, mis amores. Espero que se diviertan en esta linda actividad. Bye, bye.